¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. No hay emisión donde Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo dejen ver la gran química que poseen. Además, ha sido la misma cantante quien ha revelado que a pesar de que las grabaciones de Juego de Voces ya concluyeron, sigue viendo al hijo de Bibi Gaitán al compartir una story donde se muestra junto al cantante, así como con sus compañeros Mia Rubín y José Álvarez. De hecho, durante un encuentro con los medios, cuestionaron a Lucerito de los rumores de romance con Eduardo, a lo que Mia con una gran sonrisa preguntó, ¿el nuevo shippeo? ¿Cómo era su shippeo? A lo que su comadre respondió, la luce. ¿El nuevo shippeo? ¿Cómo era su shippeo? ¿Cómo era? La luce. ¡La luce! Para luego ser Lucerito quien aclaró que solo hay una bonita amistad. No hombre, pero somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero obviamente yo respeto sus decisiones, está bien guapo. Una familia preciosa, pero pues bueno, obviamente yo respeto sus decisiones, ¿verdad? Está bien guapo. Dijo Lucerito agregando, no, no me pela, cuando le preguntaron si al menos ya hubo un beso. Y sobre si aceptaría salir con Eduardo en caso de que este le invitara, Lucerito sin pensarlo dos veces expresó, ah no, claro, lo acepto siempre. Por lo que los reporteros la animaron a tomar ella la iniciativa de invitarlo a tomar un café. No hombre, me da pena, confesó Lucerito. No, pero me da pena ahí, me da pena. Para luego preguntarle a Mía, ¿cómo ve la relación entre sus compañeros? A lo que la hija de Andrea Legarreta admitió que le gustaría ayudar a unirlos sentimentalmente. Entre herederos nos queremos muchísimo. La verdad es que yo creo que el amor que nos tenemos, por lo que yo he visto, porque no estoy enterada de ese supuesto romance, yo de Cupido, yo los conecto. ¿Por qué nos tenemos? Por lo que yo he visto, la verdad, yo no estoy enterada de este supuesto romance. No, pero... Pero yo de Cupido yo los conecto. Comento Mía agregando, la verdad es que como familia hemos conectado a mi padre y ya si ellos quieren que surja algo más, yo tampoco me cierro. Yo también ahí de Cupido, sería muy feliz de ser la madrina. Yo creo que al final que hagan lo que quieran. De ser la madrina, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final que hagan lo que quieran. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.